Función Pública se vistió de arte para conmemorar marzos feministas. Venimos a compartirles un poco lo que se vivió el fin de semana en esta bella muestra que hace el arte sensibilizando a través del muralismo. Primero les comparto un poco esta experiencia, habla de un tótem de mujeres, donde se sostiene una sobre otra, donde se apoyan entre ellas, siempre acompañados de la belleza, de la naturaleza, siempre conectando el color, la sensibilidad, las emociones, todo lo que lleva realmente el compartir con el arte. Que tu corazón vea mucho más allá de lo que ve en tus ojos, es muy importante reconocer eso, aprender a ver mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Seguimos recorriendo este bello espacio y que en un momento se va a transformar todo con mucho color y que me parece re emocionante. Fue muy lindo crear este tipo de diseños porque conecta mucho lo que es la fuerza de la mujer, la fuerza de la raíz, la conexión, el florecer, el trascender, también un poco las mariposas hablando un poco de la metamorfosis, de cómo se conecta la metamorfosis de nosotros los humanos también con la misma naturaleza. Es súper, súper bonito y aparte obviamente es 100% color. Y ya esta otra parte, mostrándoles el tour del primer piso, seguimos con esta frase, queremos ser libres, no valientes, me parece que es muy puntual frente al tema, más reconocer que no es un día para celebrar, sino para reconocer que deben ser valientes y fuertes. Entonces, mucho color para ustedes. Muy bien, entonces continuamos con este tour, ahí les vamos a mostrar cómo transformamos, embellecemos, cómo generamos sensibilidad a través del arte. En este caso hicimos una ilustración muy bonita, que habla un poco pues del amor al territorio, de hecho tiene el cerro El Quininí, que es el cañón más importante del Sumapaz. De fondo, pues el colibrí que habla desde la libertad, aparte pues es una iconografía muy importante desde nuestra esencia latina, también desde la esencia ancestral, por eso también está el personaje, un poco ancestral y que lleva en su cabeza la vida. Ya seguimos usando el tour porque quedan las sorpresas que hicimos dentro. Ok, y bueno, continuamos con este tour tan lindo que generamos el color en este bello edificio, y les quiero mostrar esto tan especial que generamos aquí en la oficina del director, que habla mucho sobre la calma y la sabiduría, que es el buono, y en este otro espacio pintamos, ilustramos unas orquídeas, obviamente es una catleya que es muy importante reconocer que es emblema nacional, o sea, debemos reconocer nuestras riquezas naturales, y aparte del embellecimiento, la calma, pienso que debe sentirse muy feliz el director entrando a su oficina ahora en adelante. Gracias. 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 Gracias.